Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a escuchar casos de corrupción vinculados al expresidente Danilo Medina? Vamos a escuchar lo que dijo Faña a su salida de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Escuchemos. En este pueblo la justicia está corrompida. Yo fui, ustedes saben, quien hice el informe de la visita sorpresa donde dije que había una mafia, un desfalco, con la visita sorpresa y que la dirigía Danilo Medina. Yo fui que hice el informe de la mafia que había con los alimentos importados específicamente con el ajo, y eso lo dirigía José Ramón Peralta. En el gobierno pasado, aunque lo enfrenté a ellos, nunca pudieron meterle presión. Pero en mi gobierno, José Ramón Peralta, Danilo Medina, en Cotubernio, con algunos personajes de mi gobierno, algunos personajes de mi partido y personajes del Ministerio Público, trancaron mi cuerpo, pero no podrán trancar mi pensamiento. ¡Bravo! Tú no estás solo, tú no estás solo, paña, tú no estás solo. Quiero decirle que decidieron dejarme preso dos meses. Lo sabré enfrentar y vivir. Tengo fuerza para defender mi patria y la seguiré defendiendo. Muchas gracias. Bueno, esto está un poco caliente, porque si en realidad las autoridades inventaron todo este abuso en contra de una empleada del IAD para someter al señor Faña a la justicia por el hecho de querer destapar informaciones ocultas en contra de la famosa visita sorpresa que hacía Danilo Medina, entonces estamos ante un gran caso de atropellamiento a una persona. Y no solo a una persona, sino a un funcionario del gobierno actual que solo buscaba hacerle justicia al pueblo dominicano. Si todo lo que dice este señor es cierto en el video que acaban de ver, el Ministerio Público deberá de demostrar que verdaderamente son un órgano independiente, que si en realidad existen militantes del PRM y hay personas del actual gobierno conspirando en contra de este señor, deberán someterlos a la justicia, sea quien sea, y que conste, no estoy diciendo que apoyo cuando un hombre quiere aprovecharse de una mujer, no estoy diciendo eso, pero tampoco apoyo que se utilice un tema tan sensible como son los abusos contra las féminas para encerrar a un hombre que quiere hacer las cosas bien. Y no dudo que esto sea así, no lo pongo en duda. ¿Sabe usted por qué? Sencillo, porque si no es así, entonces ¿por qué razón la señora Flores Encarnación quitó la querella en contra del señor Faña? ¿Por qué no siguió con el caso? ¿Acaso se arrepintió de haber hecho lo que hizo? ¿Por qué justamente se acusa a un funcionario que está destapando casos irregulares en contra del expresidente Medina? ¿Usted no cree que es demasiada coincidencia todo esto? Y si estoy en un error que me disculpe la señora Flores, no quiero ofenderla, lo que quiero es que en este país se acaben los abusos y que a la justicia sean llevados los que verdaderamente cometen delitos, porque el PLD nos llenó de abusos y atropellamientos en contra de personas inocentes y nadie hizo nada. Y lo que estamos buscando es que no se sigan cometiendo estos abusos en este supuesto gobierno del cambio. Lo que sí queremos es que se le hagan auditorías a esas visitas sorpresas que el señor Danilo Medina hacía, que se investigue a ver si en realidad se cometieron actos irregulares. Ustedes saben lo que es, señores, que en una de esas visitas el gobierno invirtiera más de 100 millones de pesos en un sistema de riego, señores. Un sistema de riego que, como deben de saber, necesita agua para que funcionen. Pero ¿saben qué? ¡Oh! ¿La visita sorpresa se llevó una sorpresa? Después que se hizo la inversión y todo, ¿se percataron de que no había agua cerca de allí? Están escuchando. ¿Cómo se supone que ese sistema de riego iba a funcionar si el principal producto que permite su funcionamiento no está en el lugar? ¿Cómo? Entonces ahí estamos viendo una pérdida millonaria para el Estado, pérdida millonaria para el Estado, pero no para ellos, las personas que estuvieron involucradas en crear ese sistema de riego. Entonces, ¿cómo es que quieren que no dudemos de esas visitas? ¿Cómo quieren que nos quedemos callados? Y a mi entender, eso fue lo que quisieron hacer con el señor Faña. Callarlo, meterlo preso para que no continuara investigando y sacando a la luz este tipo de informaciones. Pero vergüenza debería de darle a esos perremeístas que están en alianza con dirigentes del PLD. Vergüenza debe de darle por querer apuñalar a un miembro de su propio partido por querer hacer las cosas bien. Repito, no estoy diciendo que las acusaciones de la señora Flores no sean ciertas, pero hay muchas cosas que hacen que todo esto se vea de otro color. Así que al Ministerio Público que apriete bien la tuerca y que mire a ver quién es que dice la verdad y quién está mintiendo, ¿el señor Faña o la señora Flores? De paso, le pido que me dejen sus opiniones en los comentarios de quién cree usted que es la víctima en este caso. A continuación les voy a dejar las declaraciones que ofreciera la prensa a la esposa del señor Leonardo Faña. Escuchemos. ¿Cómo está la decisión, su posición? ¿Qué es la esposa? Óyeme, nosotros estamos más consternados todavía con esta decisión. Óyeme, Leonardo es totalmente inocente. Óyeme, aquí el que más hace, estuviera en su casa echándose preso, en esta circunstancia. Fue una niña, fue como una niña que él salió, fue como una mujer. Independientemente de que le hubiese matado a una mujer, tú no le pones la mano si ella no quiere, carajo. Eso es así. No fue una bebé y eso no ocurrió. No ocurrió. Lo que ocurrió son los poderes que están en este país y aquí hay muchos poderes, hay poderosos y están detrás de él. Eso es lo que pasa. Si hoy no se fue Leonardo y cuídense todos ustedes y cuídense a su familia y a sus hijos. No, la dejo a la mano que lo dejó a la mano que lo dejó a la mano que lo dejó a la mano. Él dice que el gobierno lo dejó solo. Bueno, él sabrá. Óyeme, él sabrá. Lo que él dijo, lo dijo. ¿Y usted qué siente? ¿Lo dejaron solo? El PRM lo dejó solo. ¿Y ustedes qué observan ustedes? No, nosotros no somos opiniones. Ustedes son opinión pública. Gracias, señores. ¿Qué ustedes observan? Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.